Ah, bueno, Picapiedras. ¿Pedro o Pablo? Pedro. Pedro Picapiedras, Pedro Picapiedras. Bueno. Bueno. Uno no sabe qué decir, porque... Eso está como para que baje una pregunta, o en realidad está como para que baje solamente. Vamos a ver. Baja una pregunta por... Es que es demasiado canchero el Pedro Picapiedras. Nervios. ¿Eh? Nervios. Nervios. Pero no, es que en realidad vos sabés cómo es. Se baja una pregunta si el traje es un traje bueno. Está bueno. Es verdad que ahí en los Picapiedras estaban en... Pero... No, me dicen que no. Tres preguntas para Pedro Picapiedras. Es el ritmo musical Cariberio, que tiene el mismo nombre de la crema elaborada a base de claras de huevo batidas con azúcar. Con M. Merengue. Correcto. Bien. Partido político por el cual fue electo presidente de nuestro país, Hipólito Yrigoyen. Tiempo. Está en la marcha. La UCR. Correcto. Unión cívica radical. Metés esta y Picapiedra va a tener un LSD. Pedro Picapiedra va a tener un LSD. ¿Dónde lo vas a poner? En mi pieza. Pedro Picapiedra, la pregunta para vos. Es la familia de instrumentos a la que pertenece el fagot. Tiempo. De viento. Instrumento de viento. Pedro Picapiedra, vení por favor, un segundo. ¿Cómo, cómo? ¿Cómo se lo va a sacar? ¿Cómo se lo va a sacar Pedro Picapiedra? No sé, lo saca porque queda completamente desnudo. Pedro Picapiedra, ¿qué era lo que decían los Picapiedras? Yabba, 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 Du. ¿Cómo? Yabba, Yabba, Du. Y si vos hubieras ganado, ¿cómo lo dirías? Vamos. No, el Yabba, Yabba, Du. El personaje. Primero éramos dos que nos íbamos de gira y ahí me cortó el Yabba, Yabba, Du. ¿Cómo dirías de alegría? ¿Eh? Yabba, Yabba, Du. El aplauso se lleva el LSD. Ahí está. Señores. Se lleva el LSD. Se lleva su LSD, Pedro Picapiedra. Que no pudo bajar una pregunta por el traje, pero después contestó de manera impecable.